La Tierra Todo se desmonta. ¿Qué le va a pasar con aquel? Sí, sí, hay una historia de eso. Había un puertorriqueño que hacía muchos años que se había muerto. Y estaba por las afueras, había cogido un orejito, dando un paseo. Y ve llegar otro puertorriqueño y le dice, Sí, muchacho, ¿tú eres puertorriqueño? Dice, sí, me acabo de morir ahora mismo en Nueva York. En Nueva York te ha muerto. Dice, bueno, vivía ya 25 años. Dice, ah, ¿qué vas para el cielo? No creo, porque yo en Nueva York fui un hijo de espanto. No tengo chance, seguro que voy al infierno, chico. Dice, ah, pero tienes suerte, porque como eres puertorriqueño, pero has vivido 25 años en Nueva York, vas a poder escoger entre el infierno neoyorquino y el infierno neoyorquino. Dice, ¿y cómo es el infierno neoyorquino? Ya, ten cuidado, pero si es poco neoyorquino, te van a dar una pala y vas a estar apareando mierda toda la eternidad. Dice, no puedo. Dice, sí, sí. Dice, ¿y es puertorriqueño? Dice, ay, chico, coge el puertorriqueño, mucho más suave. Dice, sí, pero tienes como es, antes de ver, para ver. Dice, no, no, es igual que en Nueva Yorkino, solo que el día que hay pala no hay mierda. El día que hay mierda no hay pala. Y el día que hay pala hay mierda, el día feriado. A Cristo los crucificaron entre dos ladrones. A Cristo los crucificaron entre dos ladrones. y los norteamericanos pues siguen robando, es por eso que el español lo puse a la izquierda, que fue el que se arrepintió en la cruz. ¿Entendiste? Son los que impiden la paz en el mundo. No, yo no pinto por placer o porque la gente me compre los cuatres, yo es para expresar lo que siento. ¿Viste la láppara con una lata de tomate? ¿Lo que se puede hacer? Claro que me va. Es de carros antiguos. Si tienes soldado. Sabes soldar y todo eso y empiezas a soldar. Ese lo pinté en el 2004, cuando el dólar estaba todavía. Y eso es la predicción de la calidad del dólar. Porque mira, el islam mismo, eso es el islam, el signo del islam, del otro es el cristianismo, pues son religiones que inspiran a la ritualidad y todo eso. Entonces, irradiando. El dólar, ves, ya está requebrajado, se le está en ruinas, se le está cayendo los piedras. Y todos esos personajes siniestros no hacen caso de reto, están alrededor del dólar. Por eso tienen preguntas en Goldie Ross. El dios confiamos. El dios confiamos. Lo que pasa es que en inglés no se usa el coño, pero tenía que haber puesto. El dios confiamos, coño. El dios confiamos. Ese cuadro se llama la Marignísima Tequila. Hay la Santísima Tequila. Hay la Marignísima Tequila. Hay la Marignísima Tequila. La Fiorexia, la Roja y el Tégono. El dios confiamos. El dios confiamos. El dios confiamos. Ahí están los reyes más pequeños tallados, el monolítico yo creo que se han ido. Un provecho, caballeros. Un provecho, caballeros. Un provecho, caballeros. Un provecho, caballeros. Es una lata de galleta. Un provecho, caballeros. Aquí es donde yo... Esto es una lata de giles. Y lata de jamonillo. Y con eso... Los clavitos. Los tengo todos clasificados. O sea que tiene todo organizado. ¿Sabe? Un telescopio. El otro día vino uno a mirar. Un curioso. Dice, Jaime, no se ve nada. Digo, coño, yo llevo seis meses mirando, no he visto nada. Estos acaban de llegar y ya quieren ver algo. Ja, 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 ja. Los inesperosos, en su amante y lucha, son responsables de los grandes guerrillas de aquella ciudad. No podemos permitir que sigan contaminando nuestros vivos. No podemos permitir que sigan contaminando nuestros vivos. Nuestras vivas en aire. No podemos permitir que sigan aniquilando. No hay ninguna posibilidad en mi fuerza. Por lo menos, ya los... Y que bravo sin energía, se vea un gran beso de... Si no lo debe favorecer la domina, lo debe poner un inés.